A mí me va a ir bien, ¿por qué no? Te quiero para mis amigos Quiero soltar y pensar Pero dime si me piensas ¿Por qué no? Te quiero para mis amigos Dile yo te digo que no quiero Tu vida Me mira, me gira Bajar, bajar, bajar Dale, dale, dale Te quiero para mis amigos Nada de fiesta o amor Dame el sol del mar Venga mi rumbo, si no nos hubiera acabado Dale, 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 dale Te quiero para mis amigos Dale, duro está bien, nadie sabe Que un reto va a pasar Dame el sol del mar 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 Little Tür Dame el sol del mar 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 Dame el sol Yo amo d este Paradise Lakeña Popola Te quiero para sus amantes ¡No! ¡No! ¡Yeah! ¡No! 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 Mirad, no gira favor, favor, favor Dale, de eso que me gusta Celso que me gusta la tarde que en la boca me voy Dale, de eso que me gusta Déjame como si todo superas me va Dale, de eso que me gusta Dale, sin miedo al cuerpo Nada de lo que sonrena que sabe ¿Entiendes? No va a pasar tú Dale, de eso que me gusta uuuk issa o aa a Si no te amas, si no te amas Hasta que el mundo se pueda amar Mirando, si no quedas dentro de tu vida Ven mirar, cogida para, para, para Dale, si no te amas Dale, si no te amas Dale, si no te amas Déjame como si el mundo se pueda acabar Dale, si no te amas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!